Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo comprobar si hemos puesto correctamente nuestro banner de cookies. Ahora por ejemplo yo lo tengo aquí, entonces yo pondría entendido y una vez que refresque la página ya no aparece. Me espero un poco para que comprobenos. ¿Lo veis? Y ahora me aparece, me aparece la barra del navegador y ya está. Entonces ahora para resalear, para poder comprobar si el banner funciona correctamente, vamos a más herramientas, luego borrar datos de navegación. Ya nos sale esto predeterminado. Borrar las cookies y otros datos de los sitios. Borrar datos de navegación. Y ya lo tenemos borrado. Ahora vamos otra vez al blog, reseteamos y comprobamos cómo nos vuelve a salir el banner de los cookies. Bueno, espero que os sirva de ayuda y que me pongáis muchos likes, ¿entendido?